Hola, buenas tardes, soy Leandro Romanut, coordinador del área tecnológica de la Dirección General de Educación a Distancia, y estamos en este cuarto encuentro virtual, donde vamos a hablar un poco de la videoconferencia y de una herramienta en particular que vamos a tratar de utilizar para estas siguientes semanas, que es WebEx. Antes de comenzar, quiero presentar a un compañero que forma parte del equipo, él es José María Pereira, a quien con afecto le decimos HOMA en la oficina, así que bueno, bienvenido. Hola, buenas tardes. Ahora vamos a poner la presentación para empezar a trabajar y conocer un poco de esta herramienta. Bien, vamos a tratar de trabajar particularmente o hacer foco en cómo deberíamos tratar de crear una sesión en WebEx, es decir, cómo nosotros tenemos que configurar y qué cuestiones tenemos que pensar al momento de planificar lo que sería una reunión en WebEx. Pensemos que que esta tarea la tiene que hacer alguien que se encargue de administrar, por así decirlo, el aula o el espacio virtual en el cual los docentes o el docente en general o la cátedra va a dar una clase. Bien, antes de esto vamos a tratar de ver un poquito qué es WebEx. WebEx es un sistema de Cisco, de la empresa Cisco, que tiene varias herramientas que permiten hacer reuniones en línea o videoconferencias, encuentros, y ofrece algunas herramientas. Entre estas son tres, las más importantes, que es WebEx Teams, WebEx Meetings y WebEx Training WebEvents. Particularmente la que a nosotros nos interesa es WebEx Training porque es la que más tiene ventajas en cuanto al uso de las videoconferencias pensadas como clases o encuentros sincrónicos. La Dirección General de Educación y Estancia pudo gestionar algunas licencias de esta herramienta para poder utilizarlo para todas las dependencias y unidades académicas de nuestra universidad. Bien, ¿cuáles son estas características de WebEx Training? La mayor posibilidad que ofrece es que permite reuniones masivas. Cuando hablamos de reuniones masivas estamos hablando de aproximadamente mil participantes, que podríamos verlos como los estudiantes, y uno o más moderadores de la cátedra, que podríamos pensar en un grupo de docentes, de JTP, de ayudantes, que coordinen las actividades que se den durante esa clase. Se piensa que, bueno, que es un formato más adecuado para plantear las clases presenciales, sobre todo en el grado, pensando en las clases masivas de los primeros años de las carreras, por lo cual colaboraría a llevar estos encuentros sincrónicos. Tiene una ventaja que no tiene límite de tiempo, y lo que permite es grabar esa reunión para poder después difundirla como material para nuestros estudiantes. Tiene algunas limitaciones. En estos encuentros, como máximo cinco personas podrían compartir la cámara. Lo ideal que nosotros recomendamos es que debería compartir la cámara a una persona, como parte de la cátedra, y luego dándole el lugar a otras personas. Puede ser de la misma cátedra o algún alumno si tiene una exposición en particular. Lo que no se permiten tampoco son reuniones en simultáneo, es decir, una licencia permite una sola reunión en una hora y un día estipulado, con esto queremos decir que se asemeja a lo que serían las reuniones o las clases en una aula presencial. Si yo tengo una clase presencial el viernes de 8 a 10 de la mañana, Coma no podría dar clases en ese mismo espacio a esa misma hora y día. ¿Cómo pensamos la estrategia de uso de administración de esta herramienta? Lo que debería hacerse es solicitar la licencia al representante de la Comisión de Educación e Instancia de cada unidad académica y establecimiento, y esto a nosotros nos permitiría llegar la solicitud y enviársela a través de un correo electrónico a la persona que lo pidió. Esto lo que hace es emitir directamente un correo de activación que tiene su cuenta en WebEx. Este correo que va a llegar a nuestras cuentas de correo nos permite colocar una contraseña en el sistema de WebEx y empezar a utilizarlo. Ahora vamos a tratar de ver cómo ingresar desde una máquina y cómo crear y planificar una reunión en WebEx. Ahora Joma va a colaborar conmigo para ir mostrándoles el paso a paso de lo que deberíamos hacer para ingresar y empezar a crear una reunión en WebEx. Fíjense que él ingresa al navegador y coloca el link del sitio, que es unlp.webex.com Esto nos va a dirigir a una pantalla como esta. En este lugar tenemos que iniciar sesión. Para iniciar sesión vamos a usar el correo electrónico que ya utilizamos cuando hicimos el pedido y una contraseña que es la que nosotros definamos. Esto nos va a llevar a una pantalla que nosotros no deberíamos tratar de hacer foco, que es la sala personal. No vamos a ver ningún tipo de uso necesario para trabajar con las reuniones sino que a nosotros nos interesa ir a la herramienta WebEx Training que es donde se dirige Joma en este momento. Esto nos va a dirigir a un panel similar a este y acá lo que nos interesa y solamente creo que os vamos a utilizar durante estas instancias sincrónicas es el planificar una reunión o planificar capacitación, mejor dicho, como lo marca la herramienta. Bueno, acá se definen varias secciones muchas de ellas parece muy complejo en un primer panorama pero muchas de ellas ya van a estar, ya están predefinidas y no hace falta que ustedes las modifiquen tratamos de simplificar pensando en la mejor manera de que ustedes puedan trabajar con la herramienta sin complicarse en la creación de las reuniones. Para esto lo importante es que en la primera sección que dice información sobre la sesión y acceso bueno, que ahí la configuración de la plantilla sea un LP que es la que está por defecto ahí le están mostrando a Joma y en la primera parte que dice información sobre la sesión y acceso ustedes le tienen que definir un nombre que ustedes quieran por ejemplo acá le vamos a poner clase de prueba bueno, una vez que está definido eso hay una contraseña que se genera automáticamente y después los demás opciones están todas tildadas que deberían quedar de esa manera la segunda parte que dice configuración de audioconferencia que es la parte donde nos dice con qué audio se puede escuchar la clase es decir, con el audio de la PC o el audio del celular esto debería quedar como está porque es lo que permite que con cualquier dispositivo puedas escuchar la clase después la parte más importante de todo esto de planificar una reunión es la fecha y la hora acá solamente deberíamos elegir cuándo, en qué horario y en qué día y en qué mes vamos a hacer esa reunión y generalmente nosotros recomendamos que sea una clase de sesión única porque las otras opciones habilitan otras posibilidades que a nosotros no nos competen en este momento y la duración finalmente la duración estimada de la clase hasta ahí venimos con eso ya tendríamos la fecha y la hora del encuentro y de qué trataría la clase las demás opciones que vienen de adelante inscripción asistentes presentadores opciones de sesión esas vamos a dejarlas como están porque esas opciones no nos hacen modificaciones que tengan que ver con el uso que nosotros queremos darle a estos encuentros sincrónicos lo mismo que pasa más adelante cuando seguimos con configuración de asignaciones de sesión de breakout y opciones de correo electrónico esas partes van a quedar como están la información de la sesión también y finalmente las últimas dos opciones son las otras que también nos interesan las que tienen que ver con material del curso estas opciones es si queremos subir ya predeterminadamente al aula o a este encuentro sincrónico algún material del tipo la PPT que voy a dar voy a dar en la clase o algún documento extra que quiero que los alumnos revisen y después la parte de pruebas que es una posibilidad que ofrece la herramienta que es hacer una serie de pruebas mini pequeñas de sondeo que puedan hacer creándolas previamente en algo que se llama bibliotecas de pruebas pero eso no vamos a ver en este momento si alguien quiere ponerse a sondear eso está muy bueno la herramienta porque permite sondear en cierto momento determinado de la reunión disparando la prueba y viendo si alguno de los alumnos va entendiendo los temas que se están dando o si deben detenerse o si quedó clara alguna definición entonces con esa sección lo que podemos hacer es determinar si si se entendió o no ciertos aspectos en la clase y poder continuar luego después de toda esta configuración lo que tenemos que apretar es el botón planificar como van a ver van a ver una pequeña descripción que dice sesión planificada y empieza a mostrar un montón de datos que tiene que ver con la reunión esto a su vez en el correo de Joma debería haber enviado una notificación sobre la reunión bueno esta esta información que le llegó a Joma es la que nosotros deberíamos enviarle a los docentes y luego ellos difundir a sus estudiantes para que puedan conectarse lo que siempre tratamos de hacer o recomendar en realidad es que las sesiones no se armen no más de 24 horas antes del encuentro y que tenga recordatorios qué quiero decir que antes de una hora o dos horas que hagamos que estemos por dar la clase recordémosle a nuestros alumnos y nuestras alumnas que deben ingresar los medios por los cuales podrían enviar esta información puede ser las aulas virtuales o algún método de envío de correo alguna lista de distribución de mails de esa manera poder enviárselo de manera masiva a todos y todas ahora antes de culminar esta breve explicación vamos a tratar de conectarnos a esta sesión para que vean más o menos cómo funciona o cómo se vería Leans si puedo comentar algo antes de seguir si por favor las reuniones que nosotros programemos las podemos encontrar bueno tanto con el mail que nos envían nosotros podemos acceder a esa sesión programada o también por ahí un dato bueno a tener en cuenta es que nosotros podemos acceder acá donde dice vista moderna podemos acceder a la parte de reuniones y acá ya nos muestra la clase de prueba la sesión que programamos podemos volver a esta reunión y editarla y mismo acá podemos iniciarla yo lo recomiendo esta parte de la vista para esto para las reuniones el resto se debe hacer todo desde la opción de web training pero para ver todas las reuniones que tengamos programadas está bueno tener en cuenta esta opción bien fíjense que lo que dijo Foma está bueno porque nosotros desde el rol que somos los generadores de las reuniones esa vista nos permite ver un itinerario de todas las reuniones que han sido creadas y nos permite llevar un orden y seguimiento de esas reuniones ahora vamos a tratar de entrar para mostrarles cómo se vería la sesión tanto como los alumnos o como los docentes fíjense fíjense que la herramienta te pide automáticamente una extensión que se puede agregar al navegador en este caso es Chrome es muy sencillo son algunos clics nada más perfecto fíjense que ahí entró Homa la herramienta te está pidiendo que pruebes tu altavoz y tu micrófono para configurarlo ahí automáticamente hizo un reconocimiento perfecto bueno así se vería en este caso está el solo por supuesto igual esta parte de explorar lo que sería las herramientas que ofrece una vez conectada la videoconferencia vamos a tratar de armarlo en otra clase así no mezclamos los roles también queríamos comentarles que que no solamente se puede conectar desde la PC como hizo Homa sino también hay una aplicación que es Cisco WebEx Meetings que existe tanto para iPhone como para celulares que tienen Android y que se puede descargar gratuitamente desde el App Store o del Play Store dependiendo las empresas celulares que tengan y de esa manera trabajar desde el celular se lo recomendamos yo ahora particularmente estoy transmitiendo desde mi teléfono y la he usado mucho desde el teléfono y funciona muy bien la verdad que es muy sencilla de utilizar solamente necesitamos hacer clic en el link y automáticamente el celular te conecta bueno ahora vamos a volver a la presentación así les hacemos algunos comentarios más antes de cerrar bueno esto es lo que acabamos de explicar esta información también y algunas recomendaciones antes de terminar esta pequeña este pequeño encuentro virtual y que queremos dejarles para que pensemos juntos particularmente en qué situaciones utilizaríamos la videoconferencia no pensar que esta es la única solución ni tampoco la única posibilidad trabajando en la distancia está bien esta es una herramienta más que se que se aglomera a un conjunto de herramientas que no son sincrónicas pero que también nos permiten llevar a cabo nuestras clases y para reflexionar y dejarlos pensando para el próximo encuentro deberíamos tener en cuenta algunas cositas por ejemplo la extensión de la clase nosotros no podemos pensar la videoconferencia como una clase magistral de tres horas por ejemplo lo que estamos grabando por ejemplo lo que estamos grabando todo queda registrado la participación de los alumnos nuestra participación como docentes o de alguna persona que forme parte de la cátedra como nosotros le proveemos a nuestros alumnos y nuestras alumnas este material esta grabación que va a quedar no podemos pensar la clase en términos de tomarles asistencia a los chicos y a las chicas que se conectan porque damos a entender de que todos y todas tienen acceso a este encuentro sincrónico y no es así hay que tener en cuenta el acceso a la conectividad a internet y a los medios tecnológicos para poder conectarse o sea los dispositivos y tratar de hacer encuentros que hagan foco en temas particulares en descular temas que sean muy complejos quizás para trabajar de manera asincrónica creo que con estas cosas y algunas cositas más que mis compañeros de la dirección en ámbitos pedagógicos van a saberles expresar en los siguientes encuentros pero tengan en cuenta todas estas cuestiones porque es necesario saber que estas herramientas que son sincrónicas no nos resuelven la vida mucho menos en estas situaciones donde todos tanto docentes como alumnos y alumnas estamos tratando de aprender y llevar adelante este nuevo proceso con la modalidad de distancia creo que bueno hasta acá hemos llegado nada queremos agradecerles tanto FOMA como yo como todo el equipo de la dirección de educación a distancia y el CEPROM que trabaja en la producción de estos materiales audiovisuales y que estamos trabajando de manera incansable se los puedo asegurar para que ustedes puedan acceder a toda esta información y nada colaborar con ustedes en llevar adelante sus propuestas y bueno nada solamente eso creo que queda una PPT más y con eso ya terminamos bueno esto fue todo esperamos que les haya servido todo este material y todo lo que estamos generando con la dirección esperamos encontrarnos pronto a través de estos encuentros virtuales y nada los saludamos y bueno hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!